Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a este canal, para el video del día de hoy les traigo 7 beneficios y usos de la sábila o aloe vera como lo conocen en muchos otros lados. Pero antes de esto quiero pedirles que si este video les gusta por favor no olviden apoyar al canal suscribiéndose en el botón de allá abajito que dice suscribir y darle like a este video para saber que este tipo de contenidos les gustan. Vamos con el logo y comencemos con el video. Beneficio número 1, esta planta que es buenísima, super económica y que crece por todos lados, sobre todo aquí en México por todos lados, te ayuda a eliminar cicatrices, te ayuda a eliminar los granos, los barritos y también te ayuda a eliminar el cebo del rostro. Lo único que tienes que hacer es cortar una penca y le sacas la pulpa, cortas un cuadrito y te lo embadurnas por todo el rostro, después dejas que se absorba, te vas a dormir y al día siguiente por la mañana te lo enjuagas. Y con eso vas a tener una piel estupenda. Lo que yo les recomiendo es que lo hagan 7 días seguidos para que noten los cambios super rápido. Beneficio número 2, bueno pues lo puedes utilizar como jabón, de igual manera cortas la penca, cortas un cuadrito, ese cuadrito lo utilizas como jabón y esto te ayuda a eliminar impurezas y a destapar poros. Recuerden que muchas veces el cebo que produce nuestro rostro es porque los poros están obstruidos, entonces si los limpiamos y los purificamos con la sábila, la verdad es que vas a notar la diferencia en el cebo que produce tu rostro. Y como en esta ocasión lo estás utilizando como jabón, pues si te lo enjuagas, te lo pasas, limpias y te lo enjuagas. El tercer beneficio es que ayuda con las quemaduras como no tienen una idea de verdad. El año pasado mi esposo estaba cocinando y le cayó aceite hirviendo literal en el dedo. Entonces bueno pues vi que se le estaba como empezando a poner rojo, a inflamar y horrible. Entonces corrí, porque yo siempre tengo sábila, cabe aclarar, corrí por una penca, se la puse así en el dedo. Obviamente no fue suficiente porque fue una quemadura de segundo grado, pero sí le alivió el dolor y no le salió ampolla. Cuando fuimos con la doctora la verdad es que prácticamente me felicitó porque una no le puse huevo, que eso dice que es lo peor de lo peor que puedes hacer en caso de quemaduras. Y en segunda que el aloe vera es lo mejor que puedes hacer si no tienes nada en tu botiquín, como era mi caso, ¿verdad? Y también es muy usado cuando te vas de vacaciones a la playa, regresas todo quemado y te lo pones sobre las áreas quemadas. También es muy bueno para eso. El cuarto beneficio del aloe vera es que te ayuda a eliminar el sebo y la caspa del cuero cabelludo. La forma de utilizarlo es agarrar, cortar una penca, sacas la pulpa, la mueles y con la babita te la echas al rostro, te das masajes y eso también te va a ayudar a desobstruir los poros del cuero cabelludo. Al mismo tiempo, bueno, pues como te va a caer en el pelo, el sobrante te lo echas en el resto del cabello y el cabello te va a crecer muchísimo y va a estar súper hidratado. El quinto beneficio es que el aloe vera en el cabello también te ayuda a reparar el cabello dañado, maltratado, seco y todo lo que le pudieras haber hecho a tu cabello. El aloe vera es maravilloso. De igual manera, agarras la penca, cortas, sacas la pulpa, la mueles y en esta ocasión le vas a echar unas gotitas, ya sea de aceite de coco, aceite de oliva o el aceite que tengas. Y esta receta es nada más de medios a puntas. Es muy importante que nada más te la pongas de medios a puntas, porque si te la pones en el cuero cabelludo, el aceite como que se agarra y es imposible, es horrible podértelo quitar. Pero de medios a puntas, que es normalmente lo que tenemos maltratado, te queda hermoso el cabello. Igual, mínimo 7 días seguidos para que veas los resultados. Y el sexto beneficio es que te ayuda al crecimiento del cabello, tanto en volumen, si tú tienes un cabello muy delgadito y poco cabello, haz la receta del aloe vera en el cuero cabelludo y te va a crecer abundante y también te va a crecer en centímetros. Y el beneficio número 7 es que te ayuda contra las arrugas y las molestas patas de gallo y puedes hacer tu propia crema de noche anti arrugas para ojos. Y esta es súper fácil, un cuadrito de aloe vera, lo mueles, después le echas una cápsula de vitamina E y tienes una crema de contorno de ojos para todos los días. Y lo mejor de todo, súper económica. Bueno pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y si así fue por favor no olviden apoyar al canal, suscribirnos al botón de ahí abajito y nos vemos en un próximo video.